Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, bendice nuestro país, bendice a nuestra familia de Venezuela, bendice todos los hogares y a cada venezolano. Cuarto día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdones y me deis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, hermosísima aurora que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor, en una milagrosa imagen. Apiádate de nosotros, alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra, y fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas, los sabios y salvadores principios del santo evangelio. Protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria, en nuestros hogares, con nuestros hermanos. Promueve en nuestra sociedad obras verificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Hazme virgen sagrada, digno de alabarte. Dame fortaleza contra tus enemigos. Cuarto día, Dios te salve, dulzura inefable, rico panal de miel celestial de gracia, labrado por la omnipotente mano de Dios, para ser paraíso de sus deleites, justo y alegría de los corazones que aman la tierra, y encanto y admiración de los espíritus celestiales. Virgen bendita, eres madre dichosísima en cuyo purísimo ser, el dulcísimo creador, derramó la infinita suavidad e inefable dulzura de su divinidad. Con tu bondadoso auxilio, suavizas nuestras penas, nos ayudas a reprimir nuestras pasiones, nos fortaleces en toda tentación, y derrama sobre nuestras almas el suave rocío de tu dulce consuelo. Virgen purísima, en ti puso Dios la plenitud de sus gracias y misericordias, para que fueses dulzura y alivio de cuantos claman a ti desde este valle de lágrimas y duelo. Ya que eres la alegría de los que te invocan, no nos dejes en el llanto y pesar, más, atráenos con tu amabilidad y dulzura maternal, para que apartándonos de los embaucadores justos y deleites de este mundo, evitemos todo mal y merezcamos entrar un día en el gozo eterno. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, te pedimos con esta novena, que nos bendigas, que bendigas a tu patria Venezuela, que bendigas a cada venezolano, que abras el corazón de cada venezolano, para que logren entender lo hermoso, lo grande del país que habitamos, para que podamos tener conciencia, Virgencita bendita, para que tú nos ayudes a que de una vez por todas sea extinguida, sea eliminada, de una vez por todas esta pandemia, para que vuelva nuestra paz y nuestra tranquilidad. Este es el fervor de un pueblo, del pueblo de Venezuela, que te pide que sanes y cures a tantos enfermos del COVID, a tantos enfermos de cáncer que padecen de esos tratamientos, a tantos diabéticos, Señor que sufren con esa enfermedad, a tantas personas que dializan y a tantos que padecen tantas enfermedades, también a todos nosotros para que nos des esa salud y espiritual y corporal que tanto necesitamos para llegar al corazón, para que tú nos lleves al corazón de tu Hijo amado, de tu amado Hijo y nuestro amado Jesús. Bendícenos, Virgencita, y bendice a tu patria Venezuela hoy y siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final. Oh gran Dios, que con darnos en tu nacimiento a María, obra de tu omnipotencia, maravilla de la gracia, admiración de los ángeles, honra y alegría de los hombres, escogida entre millares por feliz madre tuya y constituida por dulce madre nuestra, nos dejaste con dadiva tan rica, muy obligados a tu amor, y más renaciendo en cierto modo, para nosotros con su maravillosa aparición en Coromoto, el mismo día que celebra su natalicio santo. Mil gracias, Señor. Te repetimos suplicándote, fortalezcas nuestra memoria para no olvidar tan altos beneficios. Alumbres nuestro entendimiento para reconocerlos y admirarlos. Enciendas de amor nuestra voluntad para en obras de amor corresponderlos. Acabando la vida en tu servicio, con el favor de tu gracia, para gozar de tu gloria. Amén. En honor te damos estas doce Ave Marías y tres Padres Nuestros, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, bendice nuestro país. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todas esas personas que estuvieron allí siguiéndonos hoy en el cuarto día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto. Continuamos con el Rosario y la novena de la Natividad de la Santísima Virgen. Así que les pedimos que no se aparten. Que continúen allí en el dial. Que continuemos venerando y advocando a todas nuestras Santísimas Virgen en este mes de septiembre, en el mes de Nuestra Santísima Virgen, Nuestra Mamita María, Nuestra Madre hermosa y bondadosa. Muchísimas gracias. Amén. Oración a la Virgen de Coromoto Virgen y Madre nuestra de Coromoto, que siempre has preservado la fe del pueblo venezolano. En tus manos pongo sus alegrías y esperanzas, las tristezas y sufrimientos de todos tus hijos. Implora sobre los obispos y presbíteros los dones del Espíritu, para que fieles a sus promesas sacerdotales sean infatigables mensajeros de la buena nueva, especialmente entre los más pobres y necesitados. Infunde en los religiosos y religiosas el ejemplo de tu entrega total a Dios, para que en el servicio anegado a los hermanos los acompañes en sus trabajos y necesidades. Madre de la Iglesia, alienta a los fieles laicos comprometidos con la nueva evangelización, para que con la promoción humana y la evangelización de la cultura, sean auténticos apóstoles en el tercer milenio. Protege a todas las familias venezolanas, para que sean verdadera iglesia doméstica, donde se custodie el tesoro de la fe y de la vida, donde se enseñe y se practique siempre la caridad fraterna. Ayuda a los católicos a hacer sal y luz para los demás, como auténticos testigos de Cristo. Presencia salvadora del Señor, fuente de paz, de alegría, de esperanza. Reina y madre, santa de Coromoto, ilumina a quienes rigen los destinos de Venezuela, para que trabajen por el progreso de todos, salvaguardando los valores morales y sociales cristianos. Ayuda a todos y cada uno de tus hijos e hijas, para que, con Cristo nuestro Señor y hermano, caminen juntos hacia el Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.